Maestros y alumnos de educación básica también ya se preparan para este lunes regresar a las clases virtuales. También se menciona ya una fecha probable para que los maestros reciban la vacuna anti-COVID. Con el modelo de educación a distancia o en casa, el lunes 11 de enero regresan a clases 613 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Se suman 29 mil docentes y 13 mil trabajadores de apoyo educativo, con los que continúa el ciclo escolar 2020-2021 con un reforzamiento en los aprendizajes claves. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís refirió que precisamente para avanzar a paso sólido en la preparación académica de los alumnos, el 7 y 8 de enero, los docentes y directores de las escuelas celebraron el Consejo Técnico Escolar para definir la línea de trabajo, evaluar el avance del primer semestre, detectar oportunidades, diseñar estrategias para cubrir necesidades y evaluar que los aprendizajes claves contemplados en el programa escolar se cubran. Destacó que se dará énfasis en la enseñanza de matemáticas y lenguaje, cuyo aprendizaje merece atención especial para los alumnos. Estas áreas son básicas, conforme al plan educativo anual. Por su parte, Higinio González Calderón, secretario de Educación en la entidad, confirmó que en febrero, los docentes frente a grupos serán vacunados contra el COVID-19 y se confía que para marzo ya todo el personal educativo reciba la inmunización. Abundó que el regreso a clases se dará hasta que el Consejo Estatal de Salud lo permita. Tele es Zócalo.